Haciendo presencia activa en nuestro congreso del partido en el sector educativo de una manera extraordinaria hoy en nuestro segundo día de trabajo un llamado glorioso, exitoso de todo el personal del sector educativo. Fíjense que aquí tenemos hoy una alianza tan hermosa donde también participan nuestros entes adscritos donde de una manera también exitosa estamos tratando de abordar, abarcar todo el territorio nacional. También para elevar las propuestas de los municipios del interior del Estado de Amazona no solamente en Átures sino también en el municipio Autana y en el municipio Atabaco. Esto es emanado por nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra ministra Yelisa Santaella de la mano con nuestro gobernador Miguel Rodríguez, una alianza con el partido. Dando continuidad a una jornada iniciada este año para llevar la voz de los maestros, de las maestras, de todo el sector de educación a nivel nacional pero en este caso del Estado de Amazona a la plenaria que se va a desarrollar en los próximos días en la ciudad de Caracas de cara al quinto congreso del partido y el cuarto congreso de su juventud. El día de hoy estamos generando esta asamblea no solamente en el Estado de Amazona sino en los 24 estados del país, 23 estados más el distrito capital Caracas donde cada una de las propuestas van a ser reunidas, van a ser sistematizadas para generar un documento único, un documento sólido de cara al próximo encuentro con el presidente Nicolás Maduro. o Gracias.